Muy bien, amigas, y por supuesto, continuamos con nuestras manualidades. Vamos a dar la bienvenida a María Eugenia. Hoy vamos a hacer un bonito juego de collar de bisutería. ¿Cómo estás? Muy bien, señora Cán, muchas gracias. Bien, con harto trabajo, trabajando para la Expo. Qué bien. Harta sorpresa para la Expo. Sí, sí, tenemos hartas novedades. Y lo vamos a estar esperando con harto cariño siempre porque personalmente me gusta mucho compartir con las personas que vienen a la Expo. Sí, porque ella, bueno, igual muchas personas vienen a buscar un regalito para la mamá o para esa amiga especial que a veces no está la mamá, pero está esa persona como que reemplaza a la mamá, ¿cierto? O las hijas que son mamás. Claro, y las hijas que son mamás. Así que vamos a mostrar enseguida este trabajo que vamos a hacer hoy, que es muy, muy lindo. Ahí está. Sí, es un conjunto de bisutería en colores tierra, digamos, son dos tonos de café. Sí, es un diseño exclusivo, digamos, es de mi creación el diseño. Está, son como alitas, ¿ya? El anillo, los aritos y el collar tienen exactamente el mismo diseño, obviamente con diferente tamaño y diferente grosor. Y después está decorado con argollas en el tono del collar y unas perlitas de cristal... Ay, se me fue el nombre. Cristal de... Bueno, a lo mejor la lista de materiales están los nombres de los materiales. Se me fue el nombre. Vamos entonces a la lista. Cuatro cortes irregulares de vidrio sencillo, para collar. Cuatro cortes irregulares de vidrio sencillo, para aros. Dos cortes irregulares de vidrio sencillo, para anillo. Pintura de vitrofusión. Colores selección, dos colores en contrastes. Plumón permanente punta fina. Pegamento de contacto transparente. Ganchos alambre cantal. Pinceles redondos, cerdas suaves, número uno y dos. Leyendita lo nombré, ya me hizo. Muy bien. Las colitas que tú aplicas son... Tic-tac chino, ¿no? Sí. Que es muy asentador, hay colores muy, muy bonitos. Sí, muy bonito, muy a tono con lo que uno pinta. Y hay en variedad de tamaños, y eso es súper bueno. Claro que sí, porque uno ahí va viendo para la razón, donde los va a colocar, más pequeños, más grandes. Ahí va combinando. Muy sacadores de apuro y muy asentadores esas perlitas. Vamos a trabajar entonces. Vamos a trabajar. María Eugenia, este hermoso callejón. Bien. Me encantó así las alitas. Sí, quedaron muy bonitas. Son moldes que se sacan en las alitas que se cortan en vidrio. Son moldes que la puedes sacar en cualquier cartón, ¿ya? En este caso está hecho en un cartón de esos de cajitas de té que uno tiene, no muy grueso, para que no moleste mucho cuando lo vayamos a marcar. Y podemos sacar el diseño del collar, los aros y el anillo. Ya, eso lo pasamos a un vidrio y vamos a obtener esto, ¿ya? Una pieza para el anillo, bueno, son dos, cuatro piezas para los aros y cuatro piezas para el collar. Aquí yo, si ustedes se fijan, tenía dos tonalidades de cafés, ¿ya? Y es un plano y uno con burbujas. Entonces, en este caso yo marqué, le di, marqué con un lápiz de leble una línea siguiendo, digamos, el contorno de la pieza. Ahora, voy a marcar esa línea y para marcar la siguiente, porque tienen que ser dos, va una a cada lado del collar. Para marcar la siguiente línea voy a girar la primera que marqué para que me quede exactamente igual la pieza que va al lado, ¿ya? Entonces, la giré y la pieza siguiente la coloco sobre la que ya está marcada y sobre esa pieza recién voy a marcar la otra, con el plumón indeleble, ¿ya? Ahí marcamos nuestra pieza, nuestra segunda pieza y la retiramos y la que giramos la volvemos a girar y la dejamos tal cual estaba. Y si ustedes se fijan ahí, quedan exactamente igual las dos piezas marcadas, del mismo grosor y exactamente igual la línea, ¿ya? Enseguida lo que hacemos es elegir el color que vamos a ocupar en la parte superior y en la parte inferior. Voy a pintar en este caso de estos dos colores. Es un verde muy, muy como un verde botella, un verde petróleo, ¿ya? Muy bonito y vamos a pintar con este verde esmeralda. Esos dos son los tonos que voy a usar, uno plano y uno con burbujas. ¿Qué hago? Voy a girar mi pieza siempre, yo pinto siempre para mi lado de mi mano derecha, ¿ya? A mis alumnos también les hago hincapié en eso porque me es más cómodo hacerlo. Entonces, pinto la parte más grande, digamos, con plano, ¿ya? Acuérdense que cuando pintamos plano tenemos que ser bien dadivosas con la pintura, digamos, porque si no después el resultado no es el óptimo que sacamos al sacar la pieza del horno, ¿ya? Completamos toda nuestra primera línea que hicimos con pintura plana, ¿ya? Y con la otra pieza hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que pintar también nuestra parte más ancha con pintura plana. Cuando eso esté sequito, tomamos y vamos a pintar la parte superior con la pintura con burbuja. Cuando nosotros vayamos a armar este collar, podemos poner la burbuja para arriba o para abajo. Yo les voy a explicar por qué les digo eso en un momento más. Entonces, pinto completamente. Completamente, cuando ya está seca la parte de abajo, pinto la parte de arriba con el color que tiene burbujas. ¿Ya? Cuando esto esté sequito, y voy a hacer exactamente lo mismo con el collar y con el anillo, ¿ya? O sea, con, perdón, con los aros y con el anillo. Tengo que al, 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 a los aros también diseñarle con nuestro plumón indeleble exactamente la misma forma como hicimos eso. Y hacemos lo mismo, giramos nuestra pieza y marcamos la siguiente, el siguiente aro para que nos quede igual. Con el anillo también hacemos lo mismo. Lo tomamos y marcamos la línea, ¿ya? Y ahí enseguida pintamos una parte plana y la otra parte con burbujas. Lo mismo hacemos con los aros. Cuando ya esto esté sequito, cuando esté seco, nosotros vamos a tener esto. ¿Ya? Si ustedes se fijan, acá quedó la parte, esto es un café habano como el del muestrario. Y el verde que está arriba es el verde que está acá que yo les mostré. Un verde como burdo botella, ¿ya? Y los aros exactamente lo mismo. Los coloco y si se fijan, la parte de abajo está de un color. Y la parte de arriba, que yo me refiero a la parte de arriba, la que está arriba de la parte superior, está de un tono café. El anillo ahí está pintado con los dos tonos también. Ahora, cuando vayamos a armar esto, tenemos que tener un poquito de cuidado. Cuando vayamos a armar, a poner la tapa y para poner los ganchitos, tenemos que tener cuidado que ambas partes, si pinté café esta parte de abajo, que ambas queden hacia abajo. No que nos vaya a quedar así, ¿ya? Porque ahí nos va a quedar, van a quedarnos los colores cruzados, a no ser que queramos hacerlo así. Pero si no, tenemos que tener cuidado que los colores que pintamos, ambos queden hacia abajo y el otro hacia arriba. ¿Ya? Colocamos los ganchitos con un pegamento transparente. Tenemos que colocar, en el collar tenemos que colocar dos ganchos en cada pieza. Este ya yo lo coloqué, si ustedes se fijan, este ya está con sus dos ganchitos y está seco. Ahora yo voy a colocar los otros ganchos en el otro lado del collar. Me fijo que mi pieza sea exactamente que tenga la misma forma que la que yo pinté. No la vayamos a pegar al revés. Entonces, colocamos nuestro pegamento de contacto en ambos extremos y agregamos nuestro ganchito que es muy complicado a veces cuando lo pegamos por primera vez porque son muy pequeños. Hay que acostumbrarse un poquito a pegar estos ganchitos. Yo los agrego el pegamento a la pieza sin pintar, agrego los ganchos a la pieza sin pintar y enseguida lo doy vuelta y lo coloco sobre mi pieza ya pintada. Cuando ya está pintado, esto yo lo voy a dar vuelta para colocarlo en el horno. Esta la puedo girar porque ya está seca. Y con el aro hago exactamente lo mismo. Coloco un gancho, esta ya tiene un ganchito. Y voy a colocar el otro gancho de mi segundo aro. Coloco este, el aro lleva solamente un gancho ya. En un extremo, el pegamento de contacto. Coloco mi gancho y lo pongo sobre la pieza ya pintada. Y es así como nosotros vamos a llevar nuestras piezas al horno. Y el anillo, esto es más simple porque esto simplemente va pegadito, no lleva ningún gancho. En ambos extremos un poquito de pegamento y lo pegamos. Y cuando tengamos todas estas piezas así armaditas, las vamos a colocar en el horno. Cuando sacamos las piezas del horno, vamos a obtener algo que yo les voy a mostrar acá. Este está de otro tono, pero es exactamente lo mismo. Ya, estas piezas ya están salidas del horno. Si ustedes se fijan ya está con brillo, las piezas están con su respectiva burbuja en el lado que lleva burbujas. Y los aros igual, ¿ya? Y el anillo ahí ya está pegadito. Pegado en su base. Y exactamente con los mismos colores. Este tiene un color gris perla con un azul cristal. Y es así como queda. Y después viene simplemente el armado que yo se los dejé ahí que puede ser. Con gamusa, con cordón de algodón, con alambre forrado. Eso depende de cada una de cómo lo quiera armar. Consulta a las amigas si tienen los cortes para vender. Sí, yo voy a traer cortes para la expo. Ah, para la expo. Voy a traer armado el kit, digamos, por si alguien lo quiere pintar. Pintar. Sí. Muy bien. Ahora, si nos alcanza el tiempito, ¿se acuerda, señora Camp, que en la clase anterior quedamos en que iba a mostrar cómo se armaba el portavelas? Me dicen que rápidamente puede. Rápido, rápido. Ya, bien rápido. Esta es la base, ¿ya? Ah, sí, pues nos quedó pendiente eso, sí. Claro, la base que va pintada. Y nosotros con un pegamento que es epóxico, lo que tenemos que hacer es, después que nuestras piezas ya están horneadas, lo que hacemos es simple, pegamos ahí. Yo lo voy a pegar al contrario de... Y vamos, pegando nuestras piezas. Eso es lo que hacemos, ¿ya? Colocamos pegamento de contacto en el extremo y volvemos a pegar. Colocamos pegamento de contacto y pegamos. Y así, hasta completar nuestra, hacia arriba nuestra portabela. Pero ahí vamos jugando con los colores. Claro, podemos ir jugando con los colores, podemos irlos mezclando, podemos poner, pudimos haber colocado este color exactamente en el mismo de la base. O en este caso, como yo lo hice al revés, puse el amarillo sobre el verde y el verde sobre el amarillo. Bien, y ahí lo vamos... ¿Solamente en la esquinita no va a ser pegamento? Solamente en la esquina, solamente en la esquinita le colocamos el pegamento ahí y en esta parte y pegamos. Dejamos que se seque un momento para poner el otro, porque a veces se nos resbala y se empieza a mover. Ah, claro. Ya, los cuatro de abajo primero son los primeros. ¿Pegamos una corrida? Esperamos que se seque un momentito, claro. Y vamos avanzando. Después ponemos así, porque si no, claro, con el mismo peso se puede correr y se puede pegar chueco. Y queda chuequito. Claro, entonces está bien eso. Sí, eso es un detalle. Vamos a la lista de materiales. Cuatro cortes irregulares de vidrio sencillo para collar. Cuatro cortes irregulares de vidrio sencillo para aros. Dos cortes irregulares de vidrio sencillo para anillo. Pintura de vitrofusión. Colores selección. Dos colores en contrastes. Plumón permanente punta fina. Pegamento de contacto transparente. Ganchos alambre cantal. Pinceles redondos. Cerdas suaves número uno y dos. Ahí está la lista de materiales que usamos en este juego de bisutería, que es un collar, dos aritos y, por supuesto, el anillo. Ahí está. Agradecer, disculpen a Yelisa, que ella siempre nos hace ver muy bonito nuestro trabajo. Claro que sí. Ella siempre está dispuesta ahí a mostrar ya sea carteras, en este caso, el juego de collar, aros y anillo. Que estés muy bien. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ya prepararse para la EXO. Sí. Claro que sí. Que estén muy bien. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos con Irma Ramos. ¡Suscríbete al canal!